Bienvenidos a nuestro programa Dabar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Hoy vamos a tener un programa súper especial. Vamos a conocer la Jerusalén de la época de Cristo en 3D. Será un viaje fascinante a través de la ciudad del Gran Rey, como la llama el Evangelio. La Jerusalén de la época de Cristo. Bienvenidos. Vamos entonces a conocer a Jerusalén. Están viendo ustedes en pantalla la Jerusalén de la época de Cristo. Esta es toda la, digamos así, la planimetría de la Ciudad Santa. Aquí está la explanada del templo que vamos a recorrer en el siguiente programa. Este es el famoso Monte de los Olivos, el Valle del Cedrón, que todos hemos escuchado hablar en los Evangelios, el Valle del Cedrón. Aquí está el resto de la ciudad, la ciudad baja de Jerusalén y la ciudad alta de Jerusalén, la fortaleza Antonia. Y vamos directamente al Monte de los Olivos para que podamos contemplar a Jerusalén desde ese lugar tan especial. Estamos observando la explanada del templo. Esto que hay acá, que ustedes están viendo acá, precisamente es el interior del templo que vamos a descubrir en el siguiente programa del próximo martes. Esta es un poco la visual que se tiene desde el Monte de los Olivos. Actualmente, por acá hay una gran avenida en Jerusalén que se llama Ras Alamut. Es una parte, una zona árabe muy importante. Luego, si miramos, en la parte de abajo está el torrente Cedrón. Por aquí pasa Cristo, por aquí baja Cristo y por aquí sube Cristo en la noche del Getsemaní, en la noche del Jueves Santo. Esta es toda la explanada del templo que les decía ahora, es un lugar muy importante. Ocupaba la sexta parte de toda la Jerusalén. ¿Qué tal si vamos a la fortaleza Antonia, que era un lugar muy importante que había mandado a construir Herodes? Allí, generalmente, residía el prefecto romano en fiestas judías importantes. Es posible que allí residiera Poncio Pilato en el tiempo de la Pascua, ese año en que fue crucificado Jesucristo. Desde acá, desde la fortaleza Antonia, ¿qué observamos? Observamos parte, lateralmente observamos el templo. Podemos observar la ciudad baja de Jerusalén, la ciudad alta de Jerusalén. Por acá está un soldado romano. Recuerden que en la época de Cristo dominaba el imperio romano. Los romanos se habían apoderado de toda la Judea y por eso ellos comandaban allí. Tenemos, según este programa, virtual, que acá está el Santo Sepulcro y que está el Calvario, según este programa. Como ustedes notan, el Calvario estaba fuera, precisamente de las murallas. Estas son las murallas de la Jerusalén. Vamos entonces ahora a hacer una visual desde la Jerusalén alta. Este programa nos da la oportunidad también de mirar al fondo la explanada del templo. Aquí está el arco de Robinson, del que hoy actualmente quedan ruinas. Es interesante porque este muro, que se llama el famoso muro occidental acá, es de lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos, el cótel. Así se llama allí en Jerusalén, el muro occidental, que es el lugar donde, según la tradición hebrea, se posó la Shekinah, es decir, la presencia de Dios, después de que se destruyó, después de que se destruyera el templo de Jerusalén en el año 70. Estamos viendo esta visual desde la parte alta de Jerusalén. Está la parte baja de Jerusalén, lo que se llama Elofel. Aquí fue descubierta hace poco una ciudad de 3.000 años de antigüedad. Esta es como la ciudad vieja, antigua del rey David, la Jerusalén de la monarquía. Y luego vamos a bajar, si quieren, esto es muy interesante porque esta es la famosa piscina de Siloé, donde en Juan 9 Jesús cura un ciego. Acá Él le manda que se bañe en esta piscina. Y desde acá estamos en la parte profunda, estamos en la parte inferior de Jerusalén. Por acá estaban estas escalinatas, por donde se subía a la Jerusalén alta. Está la roca viva de Jerusalén, la piedra. Luego, ¿qué tal si vamos al pináculo del templo? Este es el pináculo del templo. Vamos a ver si es el pináculo del templo. No, es una... Sí, podemos decir que sí. Este era el lugar donde se tocaba el sofá, una especie de corneta de cuerno, con el cual los judíos llamaban a la conversión. Estos son los famosos pórticos, de los que vamos a hablar, el pórtico de Salomón, del que vamos a hablar en el próximo programa. Esta es un poco la Jerusalén de la época de Cristo, otra vez el arco de Robinson, que les decía ahora. Conozcamos, hay un lugar muy interesante llamado acá, vamos acá, llamado la piscina probática. Si ustedes miran en los evangelios, en el evangelio de Juan, en el capítulo 5, Jesús cura un inválido. Las aguas de esta piscina se movían. Creían que había un ángel y precisamente en esta piscina, también llamada la piscina de Betesda, es donde Jesús opera y obra este milagro. También se llamaba la piscina probática porque aquí venían lavadas y purificadas las ovejas y los carneros antes de entrar al templo de Jerusalén. Volvamos otra vez al Monte de los Olivos para ir terminando nuestro recorrido. Entonces, repasemos. Acá está la piscina probática, la fortaleza Antonia, el templo de Jerusalén, que lo vamos a ver ahora. Aquí lo contemplamos desde la parte alta. Precisamente acá vamos a continuar la próxima vez nuestro programa Queriendo Dios. Queriendo Dios, está la Jerusalén alta, la Jerusalén baja y esta es toda la Jerusalén, un poco la Jerusalén de la época de Cristo. Recuerden que según la Biblia, según el evangelio de Mateo, la Jerusalén, Jerusalén es la ciudad del gran rey. La palabra Jerusalén significa la poseída en árabe. Los árabes la llaman Al-Quds, la santa, es la ciudad santa. Hoy es la capital del moderno Estado de Israel. Aparte de esta Jerusalén que ustedes están viendo acá, hoy existe la ciudad moderna de Jerusalén. Esta sería como la ciudad vieja de Jerusalén, una ciudad más o menos de un millón de habitantes. Esa es la ciudad que Dios se ha escogido para hacer la morada de su santo nombre. Era el lugar más sagrado para todos los judíos. Todo judío subía a Jerusalén tres veces al año, en la fiesta de la Pascua, del Shavuot y del Sukkot. Decimos que subían porque es una ciudad que está aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar. Queda en una montaña, es una ciudad preciosa. Y sobre todo, como les decía ahora, es la ciudad del gran rey. Esta es un poco la Jerusalén de la época de Cristo. No sé si podamos movernos acá un poco. Miren, acá, antes de continuar, este es el arco de Robinson que yo les decía ahora. Por acá se ingresaba al templo, por acá se subía de la ciudad. Este es como el atrio del templo, por acá se ingresaba al templo. Se podía entrar por acá al templo o también se podía ingresar por acá por el arco de Robinson. Esta era una zona comercial, como una especie de boutique en la época de Cristo. Y desde acá, naturalmente, se dimensionan, se ven la magnitud, la magnitud de la construcción. ¿Qué queda de este templo? ¿Qué queda de este lugar? Pues las murallas, esta parte como de las plataformas. Y acá al fondo, acá al fondo está el cótel, el muro de los lamentos, que repito, según la tradición rabínica, después de la destrucción del templo en el año 70 por parte de los romanos, sobre ese muro se posa la Shekinah, la presencia de Dios. Muy bien, entonces, estando así las cosas, qué bueno que hayamos podido un poco conocer esta Jerusalén de la época de Cristo. Nos encontramos el próximo martes queriendo Dios, queriendo Dios para descubrir un poco el templo de Jerusalén que conoció en Cristo, también en 3D. Un abrazo muy especial y despidámonos viendo esta panorámica, sobre todo la panorámica del templo que vamos a descubrir y que vamos a estudiar en la próxima ocasión. Muchas bendiciones para todos.